¿Cuál fue tu experiencia en el taller de serigrafía? ¿Cuál fue tu experiencia en el taller de serigrafía? Yo en mi emprendimiento llevo alrededor de dos a tres años donde he tenido el acompañamiento de los profes de emprendimiento para participar en diferentes ferias locales, institucionales y locales. Lo más difícil de aprender de pronto es muchas veces el apoyo entre nosotros como comunidad porque muchas veces preferimos comprar cosas de marcas o que ya estén posesionadas en el mercado. El apoyo por parte de PRON ha sido muy bueno porque vuelvo y recalco el acompañamiento que hemos tenido por parte de los profes donde nos ha ayudado con capacitaciones y pues con relaciones dentro de la institución y fuera de la institución para poder avanzar con nuestro proyecto. Bueno, mis redes sociales son personalizadosais.com, me pueden buscar así en Instagram y en Facebook y pues mi número de WhatsApp es 300-319-8700. Estamos ubicados en la localidad de Kennedy pero pues atendemos todo lo que es nivel Bogotá.